La Caperna ¿Crees que esta hueón se... ¡Perdido! 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 ¡No hay mano! ¿Qué decir vos? ¡Vivo! ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué nos está preguntando por qué decirle que no? Va contra los derechos de esta persona, va contra los derechos humanos. ¿Tiene que ver que va acá a esta oficina y haría ir a la iglesia? ¡Perdido! ¡Perdido ! ¡Perdido! ¡Perdido! ¡Perdido!